Pero seguimos con más noticias a esta hora, vamos hasta Choluteca. Allá se encuentra nuestro compañero Alex Cáceres, nos hace un recorrido por esta ciudad que a propósito a partir de hoy se cierra también, por determinación municipal, por el COVID-19. Se cierra Choluteca, nadie entra, nadie sale. Y no es que ya la pandemia ya bajó, que la curva está descendiendo, yo creo que aquí es una jola chamfay, no merecumbe, como dice Ariela. Un día dicen una papada, otro día dicen otra cosa, y por eso la gente está tensa, está nerviosa, hombre, porque la versión ayer era que la curva no llegó donde debió haber llegado porque la población adoptó una conducta de aceptar las sugerencias de Sinajer. Y por las medidas de cerrar el país. Pero ¿por qué está cerrando Choluteca? Voy con usted en primer contacto rápido. Está ya ahí Alex Cáceres. Gracias, buenos días, don Eduardo, buenos días, César, Raquel, Mejía, a todos nuestros televidentes. Estamos completamente en directo en este primer contacto desde la ciudad de Choluteca. Ayer las autoridades de la corporación municipal que dirige el alcalde Quintín Soriano junto a todos los miembros de Sinajer han tomado la determinación de cerrar la ciudad de Choluteca. Pese a que en esta ciudad únicamente se reporta un caso en la ciudad de Choluteca, no así en el departamento, pero en la ciudad de Choluteca apenas un caso que fue el primero que se detectó en todo el departamento de Choluteca. Es en la ciudad de Choluteca. Pero don Quintín Soriano ha manifestado de que es urgente cerrar la ciudad ya que ayer parecía feria, los mercados, supermercados, todo abierto y nadie ha respetado la determinación de las autoridades del gobierno central a través de Sinajer con la circulación. Por lo tanto, ayer dijo don Quintín Soriano, así como lo manifestó la semana anterior, esto va a ser una chorrera de M si no se toman este tipo de medidas estrictas. Por lo tanto, a partir de hoy en Choluteca nadie sale, nadie entra y todo está cerrado, a excepción de los bancos para atender el sistema agrícola. Si usted va a recibir una remesa, si usted va a hacer algún movimiento bancario, no lo van a atender porque es la orden que tienen por parte de la autoridad local, la determinación que se ha tomado. Pero, sin embargo, aún así, el recorrido que hemos hecho, tanto por el boulevard Mauricio Oliva, el boulevard Juan Orlando Hernández y, de igual manera, donde estamos recorriendo, hay una buena cantidad de vehículos que siguen su tránsito. Por lo tanto, no hay un cierre total de la ciudad hasta este momento que estamos recorriendo. Ya estaremos haciendo nuevos contactos de comercio, de ríos, todo lo que está ocurriendo acá en la ciudad de Choluteca con esta determinación tomada por parte de las autoridades. Compañeros, en este primer contacto, junto a Alejandro Irías y Jorge Richard Mejía, voy con ustedes. Le doy, Alex, dos misiones de mi parte. Dos misiones de mi parte. Uno, que busque a las autoridades sanitarias para tener un informe de cómo está la situación del dengue en Choluteca. Cómo está la situación del dengue en Choluteca. Lo otro, quiero que me muestre cómo era el río Choluteca. Cómo era el río Choluteca. Desde ahí, desde el puente, me lo puede mostrar más adelante. Y tercero, que me busque a Chorrera de M, ¿verdad? Que me busque a Chorrera de M para que pueda decir por qué está tomando estas decisiones él en su ciudad si no está con ellos oponiéndose a las disposiciones nacionales de Sinajer. Ellos dijeron que está prohibido el cierre. Sí, porque está convirtiendo en un presidentito ahí, Chorrera de M. Sí, porque esa frase... Quintín Choriano, le dice Pablo, Quintín Choriano. No, no, un saludo al amigo Quintín Choriano, es muy popular, muy simpático. No, él está cuidando a su población, que es lo que debe de hacer su autoridad. Eso que él dijo, salió en Choluteca. Pero trascendió aquí. Correcto, entonces me lo mandó alguien a mí de Choluteca, ¿verdad? Y se lo mandamos, creo, a la compañera Ariela Cáceres, con Alex Cáceres y Rina Leal y Pablo. Y les dije, miren, esto es noticia. La advertencia que está haciendo el alcalde de Choluteca, preocupado por dos gentes, no halló cómo explicarlo. Va a ser Chorrera de M, dice aquí, cuando los casos de COVID.